Bueno, la verdad que creo que ha sido un desacierto lo que se ha producido en este caso a través de una decisión de una jueza. Yo siempre digo respeto a la justicia, pero me parece que las cosas volvieron atrás por decisión también de la justicia y del accionar concreto. Pero bueno, los chequeños hemos dado vuelta a la página. Esa situación de alianza y de generar gobiernos paralelos donde realmente utilizaban los medios públicos para generar candidaturas propias, para generar microestados paralelos y hacer una alianza con el gobierno anterior, realmente fue opción y los chequeños decidimos dar vuelta a la página. En este sentido, bueno, no comparto la decisión que se había tomado. Creo que ahora y por los medios claramente se ha expresado la decisión de un juez y en este sentido, bueno, la verdad que hay cosas que por ahí uno no entiende, ¿no? Hay que ponerse del lado de la gente.